3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1. La eterna condena de espera Eres la razón de mi existir Y la inspiración de mi cantar Eres la razón de mi existir Y la inspiración de mi cantar Ven, alma de mi alma, ven a mí Ven, que yo sin ti me moriré Ven, que de rodillas te diré Que mi amor es solo para ti Ven, que de rodillas te diré Que mi amor es solo para ti Que la noche avanza y solo estoy Porque amada no vendrá Sus dulces ojos no ve de hoy Sus sombrillas ajélicas La última noche en cada fin Sin darme un beso me dejo Será en vez que yo de mí Mi dulce amada es el río La noche avanza y solo estoy Porque mi amor no vendrá Sus dulces ojos no ve de hoy Y sus sombrillas ajélicas La última noche en cada fin Sin darme un beso me dejo Será en vez que yo de mí Mi dulce amada se olvidó ¡Pica, pica! Cuentro de las estrellas a dormir En la soledad de mi estará Sueño con sus ojos de ilusión En la soledad de mi estará Sueño con sus ojos de ilusión La noche avanza y solo estoy Porque mi amada no vería Sus dulces ojos no vería hoy Ni su sombrisa angelical La última noche en que la vi Si dame un beso lejos Será tan es bello de mí Mi dulce amada se olvidó La noche avanza y solo estoy Porque mi amada no vería Sus dulces ojos no vería hoy Ni su sombrisa angelical La última noche en que la vi Si dame un beso lejos Será tan es bello de mí Mi dulce amada No da eso, pará, doy, weón No da eso, pará, doy, weón